¿Qué tal amigos? Mi nombre es Genevans. El día de hoy responderé una serie de preguntas relacionadas al mundo de los videojuegos, para que ustedes puedan conocer un poco más sobre mí y mi recorrido como videojugador. Sin más que decir, vamos a comenzar con El Tag del Gamer ¿Desde qué edad empezaste a jugar videojuegos? Mis primeros recuerdos jugando videojuegos, son de cuando jugaba en las maquinitas, no, recuerdo que juegos jugaba, pero empecé a la edad de 7 años. ¿Cuál fue tu primera consola? Mucha gente no sabe, pero mis papás se dedican al comercio, y andan en varios tianguis, aquí en León, así que en una ocasión mi papá llegó con un Nintendo que tenía 7500 juegos, en la memoria, bueno en realidad solo tenía 10 juegos y se repetían. Fue allí, donde, conocí juegos como, Super Mario Bros, Mega Man 5, Street Fighter 2, pero el que más me, gustaba era, Dragon Ball Z, Super Butuben. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Mi primer juego que me compré, fue el de, Net for Speed, Hyde Staker, para, Playstation 1, y me costó 10 pesos, en el mercado. Si solo pudieses tener una consola en toda la vida, ¿cuál elegirías? Yo me quedaría con el, Playstation 1. Más que nada, porque en esa época, tanto el, sábado, como el domingo me la pasaba jugando todo el día, además me la regalaron, para un, día de los reyes, y luego luego me puse a jugar. ¿Qué juegos estás jugando actualmente? En este momento estoy jugando, Dead Space 2 para PC. Y en mi teléfono estoy jugando, Among Us, y Free Fire. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? El juego que más me ha costado terminar, fue, Ninja Gaiden Black. Yo sé que este juego se, caracteriza precisamente por su dificultad. Pero en mi caso Zen me complicó el doble, porque en ese tiempo yo no tenía Xbox. Así que tenía que ir a casa de un amigo, cada, fin de semana para poder jugar. Ya después lo conseguí para PC, y lo pude jugar con más, calma. ¿Qué videojuego nunca has logrado terminar? Y, ¿por qué? Crash Bandicoot 1. Y no fue porque estuviera tan difícil, sino porque en ese tiempo yo no, tenía memory card para guardar la partida. Así que nunca lo pude acabar. ¿Qué videojuego es el que más veces has jugado? GTA San Andreas. Lo he jugado en Playstation 2, en PC, en maquinitas, y ahora lo, juego en mi teléfono. ¿Qué videojuego es al que más horas le has dedicado? El juego al que le dediqué más tiempo, fue, Resident Evil 3. Y fue, porque quería conocer, los diferentes trajes de Jill Valentine, además para ver los finales alternativos de ese, juego. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito es, Mortal Kombat 1. ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? La saga de, The Last of Us. ¿Cuál es tu saga favorita? Mi saga favorita es la de, Mortal Kombat. Top 3 de personajes masculinos y Top 3 de personajes femeninos. Top 3 de hombres, es, Scorpion, Kyoku Sanagi, y Ryu Hayabusa. Y de mujeres, Chun-Li, Leona, y Sonya Blade. ¿Cuál es tu villano favorito? Sin duda, mi villano favorito es, Akuma. Si pudieses vivir en un videojuego, ¿cuál sería y qué personaje serías? Si pudiera vivir en un juego, sería en, Street Fighter. Y me gustaría ser, Ryu, porque me, la pasaría recorriendo el mundo, sin ninguna preocupación, nada más peleando. ¿Cuál es tu película o libro basado en un videojuego favorito? La película que más me gusta del género de videojuegos, es la de, Terror en Silent Hill, porque la verdad en mi opinión, creo que esta película, ha sido la que más se ha acercado al, material del juego. Quizá no sea una obra de arte, pero para mí, si hizo buen trabajo, además la aparición de Pyramid Red, no se compará con nada. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo, excepto a ti? Los juegos de, The Legend of Zelda. Yo sé que a mucha gente le gusta esta saga, pero la, verdad desde que conocí el primer juego, en el primer Nintendo, como que la historia no me, llamó la atención. Una disculpa, a los fans de estos juegos, pero a mí, simplemente no me, gustan. La decepción. La traición amigo. ¿Qué género es el que más te gusta, y cuál es el que menos te agrada? Los géneros que más me gustan, son los de peleas y los de mundo abierto. Y los que no me, gustan son los RPG, ni tampoco los juegos de estrategia por turnos. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? En este momento, creo que le doy más importancia, al peso del juego. Ya que ahorita yo, descargó más juegos para PC. Así que, entre más pesado sea un juego, más tiempo tarda, en descargarse. Es por eso que para mí, es importante verificar el peso de los juegos, antes de descargarlos. Espero que les haya gustado este, video. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Además te dejo mis redes, sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal!